Curso de Vinoterapia La vinoterapia proviene de las terapias alternativas y los beneficios terapéuticos del vino. La vinoterapia nació en la región de Graves, cerca de Burdeos, Francia, lugar donde se encuentran algunas de las bodegas y viñedos más antiguos de Europa. Sus precursores fueron Mathilde Catiard y Bertrand Thomas. Este tratamiento se ha expandido por el mundo, teniendo posibilidad de realizarse baños de vino no solo en Francia, sino también en otros países como España, Italia, Argentina o Brasil. Según muchos científicos en diversas universidades, dicen que la vinoterapia no tiene ningún propósito ya que malogra la piel. El vino ya no se limita a deleitar el paladar, ahora se ha empezado a ver como algo más que un complemento gastronómico y se ha convertido en una terapia para la salud. De esta manera, está comprobado que el consumo moderado de vino tiene un efecto protector en la prevención del cáncer, gracias a la cantidad que este alimento tiene de polifenoles. En concreto estilvenos, otro de los beneficios encontrados son los antioxidantes, esenciales en la dieta humana, y que desempeñan un papel preventivo. Ya que no solo eliminan metabolitos responsables del estrés oxidativo sino que actúan como antiinflamatorios. Y ese potencial antioxidante es superior, incluso, al de la vitamina E por otra parte. Los polifenoles intervienen en el proceso de aterogénesis y evitan la oxidación de las lipoproteínas de la placa de ateroma depositada en las arterias. Por lo que reducen el riesgo coronario, extracto de reportaje, la vinoterapia, la belleza del vino, verema.com, enlace más abajo. Tratamientos con vinoterapia En el siguiente vídeo es posible observar una mascarilla de vino para pieles grasas y mixtas. La piel obtiene los beneficios del vino para retardar el envejecimiento y mantener la elasticidad. Se aplica durante 20 minutos y se puede usar dos veces por semana. En el lugar escogido para realizar la vinoterapia, el profesional vinoterapeuta acondiciona el WINSPA dejándolo en penumbra vista. Enciende velas con agradables aromas, olfato, y hacer sonar una música relajante, oído, y degustamos una copa de vino, gusto, para soñar sobre una confortable camilla de masaje. Recostados en la camilla, nos realizan un peeling, elaborado específicamente con compuestos naturales procedentes de la uva. Destinado a eliminar células muertas de la piel y a prepararla para los tratamientos. Recibimos la pulverización con el vino en todo el cuerpo y luego un masaje relajante o drenaje linfático, que nos permite liberar toxinas y estrés. Luego, nos realiza un rejuvenecimiento facial con la máscara reparadora y el masaje de rostro específico. Una vez terminada la sesión, acompaña con delicias gastronómicas que armonizan con el vino, acompañados de una cálida conversación, donde nos hace la devolución de su experiencia vinoterapia de los sentidos. Libros recomendados de vinoterapia y vinos. Referencias y enlaces externos sobre vinoterapia. Gracias. 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 Gracias.